el cubo así es que viene el cubo ha vuelto antes de empezar el vídeo recuerda apoyarme en la tienda como creador usando el código este ender 98 de esta manera me estás apoyando directamente y lo apreza un montón si ya me estás apoyando asegúrate de tenerlo ya que cada 15 días o cada actualización forma y lo quita y hay que volverlo a poner gracias hechos de quien regresamos de vuelta en un nuevo vídeo y cómo están bienvenidos y antes que nada recuerda suscribirte y darle like a este vídeo a ver si rompemos la meta de 50 likes si no estás suscrito a suscríbete activa la campanita pues para ver rápido este tipo de vídeos no así que el día de hoy les traigo una teoría como no ha habido noticias así relevantes ya saben que de vez en cuando me gusta tener teorías y esto cuando no hay noticias por ejemplo hoy el día digo debió haber venido lo que vendría siendo la patineta pero no vino probablemente venga el martes que sea la el parche 7.2 así que va hay que esperarlo no pero vio esta noticia interesante que me enviaron por twitter que sigan me en el 98 y la estoy viendo no una teoría interesante el arme donde el cubo está debajo del iceberg veamos uno serio puso este vídeo y estamos viendo que hay debajo del iceberg pero guau vieron eso veamos un poco mejor un poco más guau lo vieron vieron regresemos un poco y pausemos el vídeo en el momento exacto uy ahí vieron eso qué es eso amigos míos eso es que viene el cubo esas marcas moradas son las marcas que tenía que viene el cubo y son igualitas fue la voz ahorita así que bueno ya estoy bien gracias gracias son igualitas a las marcas que tenía el cubo así que probablemente el cubo esté dentro del iceberg y aquí va la historia veremos qué sucede estoy un poco nervioso todo comienza con el evento pasado donde balsamotín desapareció y el cubo supuestamente había desaparecido recuerdan ese evento donde el cubo empezó a girar tan rápido que después hizo resplandecer brillante todos y nos transporta una dimensión en blanco donde estábamos todos flotando y apareció una mariposa el efecto mariposa esa mariposa nos tocó y transformó el mapa y después aparecimos ya dentro de balsa botín o el nuevo balsa botín y el cubo ya no estaba nosotros creímos que se había sido al final del cubo nosotros creímos que el cubo había desaparecido pero alguien vio con sus propios ojos el cubo destruirse la respuesta es clara nadie vio qué pasó con el cubo simplemente nos deslumbró y nos transportó una dimensión pero nadie supo y nadie vio qué pasó con el cubo en realidad mi teoría es que el cubo salió disparado salió hacia una cierta dirección y cayó en otra dimensión hay otra dimensión porque el cubo podía transportarse en dimensiones como ya saben el cubo cayó en otra dimensión otra isla donde decía mucho frío se encarnó y con el tiempo empezó a crear su nighter arriba de él el cubo se activó nuevamente una vez que haya recuperado su poder que por eso la el iceberg que vino estaba todo destruido porque el cubo absorbió su poder una vez absorbió todo el poder de esa isla pasó lo mismo que pasó con la isla de forma se creó un iceberg y atrajo ese iceberg hacia esa isla el cubo vuelve el cubo está regresando regresó con en forma de iceberg adentro del iceberg regresó atrajo la isla del iceberg hacia una isla de forma y hizo que impactará ahora con ese escondimiento de poco a poco el iceberg va a ir descongelándose y el cubo va a ir saliendo pero que tiene que ver esa relación recuerden que kevin el cubo en realidad es un monstruo dije la palabra monstruo y se me fuera voz misterioso recuerden que kevin es un monstruo como muchos sabrán el jefe final de valle latoso en salvar al mundo es kevin el cubo en forma de monstruo en forma de gigante así que es lo que es kevin en realidad pero estaba encapsulado en ese huevo o en ese cubo no así que ahora kevin ha vuelto y no sé qué más hará pero ha vuelto cuando el iceberg se descongele hará aclosión saldrá nuevamente y quién sabe qué pasará probablemente sea el evento de la temporada 8 o sea parte de un evento de fortnite al terminar el evento de año nuevo que tanto se había anunciado también recuerden que en vídeos pasados hace dos vídeos hablé sobre un huevo de dragón que se había filtrado pues los huevos de dragón ya están o ya aparecieron dentro del castillo como pueden ver y ese castillo dónde está así es en el ice y ese iceberg está en el cubo así es amigos todo tiene todo tiene sentido todo está relacionado con el cubo el cubo es el causante de toda esta tragedia de esta nevada probablemente el cubo haga que todo el mapa sea nevado porque la nieve se está expandiendo el cubo es responsable o kevin es responsable de todo esto probablemente tengamos que ver un evento de un dragón o podrámos o podremos montar dragones no se sabe esa teoría me la pasó un suscriptor de que podemos montar dragones pero también puede ser que kevin reaccione o se abra por fin y tengamos que pelear todos contra él como salvar al mundo los dragones volverán esta teoría es bastante curiosa bastante genial para mí me parece que todo tenga sentido con kevin y que tengamos que ver algo con la temporada final o con algún evento en te recuerden dejarme sus ideas aquí abajo en la descripción en los comentarios perdón o contactarme en mis redes sociales entonces como en el 98 en instagram twitter o facebook para que me pasen sus teorías no que opinan de esta teoría les gusta no comenten me espero que vean la partida de fondo está súper genial la calidad no es tan buena como yo quería porque he sacado un directo pero pues igual estaba padre no sé que si se quedan vendidos al final me dice yo os espero espero que también me sigan en el string que el link está en la descripción aquí hago de todos los días probablemente cuando también este vídeo esté en directo así que vayan a checarlo el primer link yo soy ender y nos vemos hasta el próximo feliz navidad y uno por abajo y y y No se ha ido todavía, tirame, tirame, tirame Mató, mató Un fracaso ¿Ve? Lo volvieron a revivir, wey Estoy tirando un montón de gente y están reviviendo Nada, pasa nada, aquí ganamos yo, vale, no te preocupes Ah, me ponen, tienes que decir algo al respecto de esa jugada maniobrosa que hice ¿Ves? ¿Ves? Ah, pero no fuera Nico Ah ¿Tienes que bajó? No digo nada No, porque estoy bien fino ¿Balas de sniper? Ya se me estiró, eh W Fabrino, W Fabrino Me tiró Alguien que me cure Está abajo, está ahí tú, ahí viene, ahí viene Está poniendo pura rampa en los suelos Me quieren matar pero está bien feo Me quieren matar pero está bien feo ¡Va a bajar! Que pille Peque Dale buena ¿Dónde estabas Fabrino? Arriba, arriba Yo no he matado a nadie Eh, nomás queda él Ah no, quedan dos ¿Todo te han golpeado? ¿Todo te han golpeado? Fabrino, me corté el de rocket Tú tenías rocket, ¿no? No, no tengo... Vale ¿Todo debajo? Volvió a trapear Este penejo que te ha caído Hola ¿Tienes? Era uno solo, ¿verdad? Ah, gracias Me faltaban balas de sniper No, 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 no ¿No tiene escudo? Yo no tengo escudo Se lo han descargado como siempre Ah, yo no lo veo, we No, 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 no ¡Adiós! Está abajo, ahí está abajo O sea, queda uno y con cero kills O sea Que viene esa rampa, eh Yo, yo quiero matar a ese Ahí No tiene vida, eh No tiene vida, no tiene vida ¡Uuuh! ¡No! ¡Lo voy a matar! ¡Cielo, amigo, amigo, amigo! ¡Que nadie no me lo mate! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No! ¡VP! ¡Cero kills! ¡No mames, todos hicieron cero kills, wey! ¡Yo, yo, yo! ¡O sea, yo hice todas las kills de las partidas! ¡Ocho! ¡Ocho, ocho!